Quiero darles la bienvenida a la presentación de la píldora número 7, que lleva por título ¿Cómo promover la transformación digital? ¿Quién me ayuda? Debido a la importancia de la transformación digital de las empresas, el Gobierno de España, junto a la Unión Europea, ha lanzado un programa de ayudas para las pymes y personas en situación de autoempleo. Esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a implantar soluciones digitales y aumentar el nivel de madurez digital. Esta concesión de ayudas tiene por nombre Kit Digital, donde a través de un agente digitalizador, los beneficiarios deberán emplear la subvención en una serie de servicios con una duración de 12 meses. Los servicios a los que se puede dedicar el dinero son los siguientes. Sitio web y presencia en Internet, comercio electrónico, gestión de redes sociales, gestión de clientes, business inteligencia analítica, gestión de procesos, factura electrónica, servicios y herramientas de oficina virtual, comunicaciones seguras y, por último, ciberseguridad. La subvención se otorgará en función del tamaño de la empresa, este medido según su número de empleados. Según esta clasificación, existen tres segmentos distintos, que explicaremos a continuación. El segmento 1 está compuesto por las pymes que comprenden entre 10 y menos de 50 trabajadores. Estas podrían optar a una ayuda de hasta 12.000 euros. En la tabla podéis ver a qué servicios se pueden destinar los recursos con sus respectivos precios. El segmento 2 está compuesto por las pymes que comprenden entre 3 y menos de 10 trabajadores. Estas podrían optar a una ayuda de hasta 6.000 euros. En la tabla podéis ver a qué servicios se pueden destinar los recursos con sus respectivos precios. Por último, el segmento 1 está compuesto por las pymes que comprenden entre 0 y menos de 3 trabajadores. Estas podrían optar a una ayuda de hasta 2.000 euros. En la tabla podéis ver a qué servicios se pueden destinar los recursos con sus respectivos precios. Hablemos ahora de cómo solicitar esta ayuda y los procesos siguientes una vez concedida la subvención. En primer lugar, debemos estar pendientes de la convocatoria para estar al corriente del día que sale la solicitud. En segundo lugar, debemos acceder a la web acelerapyme.com y registrarnos. Una vez registrados, desde allí accederemos a tres test. El primero es el test de autodiagnóstico de madurez digital. Este es un requisito imprescindible, ya que necesitamos conocer la madurez de nuestra empresa. El segundo es un test de autoevaluación de transformación digital y por último disponemos de un test de autoevaluación de ciberseguridad. Además del test será necesario aportar la plantilla media de los 12 meses anteriores, así como la firma digital de su empresa. Después de realizar la solicitud y aportar la documentación necesaria, los siguientes seis meses serán dedicados a la resolución de la solicitud. Al cabo de esos seis meses, si la petición ha sido aceptada, se dispondrán de otros seis meses para firmar con el agente o los agentes digitalizadores. Una vez firmado el contrato con el agente, se dispondrán de tres meses para implantar los servicios. Una vez implantado, en un plazo de tres meses, deberá presentarse la factura anual del servicio, un formulario con una memoria técnica adjunta, donde se justifica la implantación del servicio, además de haber pagado el IVA y todo aquel sobrecoste que supere la subvención. Por último, al final de los 12 meses, se dispondrán de tres meses para presentar un formulario, con una memoria técnica adjunta, de todo el año, donde se justifica el soporte técnico y el mantenimiento del servicio.